¿Qué onda mi gente calva? ¿Quieres mil de suerte? Entonces dale like al video en menos de 3 segundos. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar un speedrun de estos dos juegos, juegazos de Obis. Igual en la descripción les voy a dejar los links a estos juegos para que vayan y los jueguen ustedes mismos. No nos tardamos más, vamos a darle. Bien, vamos a comenzar, vamos a ponerlo en modo difícil, ya que el modo sencillo tiene algunas cositas que lo hacen en verdad muy muy sencillo. En modo fácil ya lo pude pasar, lo he practicado un par de veces nada más. El modo difícil también un par de veces, espero que me vaya bien. Creo que ya tengo la capacidad de pasármelo en un tiempo, pues digamos decente, ¿no? Digamos decente. De igual forma, ustedes me ponen en los comentarios qué tiempo es el que han hecho ustedes y si pueden hacerlo aún más rápido que hayan hecho así como, ah, lo estoy hasta bostezando. Mira, aquí para ganar un poco de tiempo es bríncate así los barrotes y sigue las flechas. Las flechas te indican, en el modo sencillo no están estos láseres. Estos láseres, mira, el segundo es el que más se me complica. Ahí está, listo. No sé por qué se me complica, como que lo veo medio chueco y me muero. Vamos, rapidito, rapidito. Estos túneles, no puedo creerlo. Mira, aquí están las bombitas. Estas bombitas les recomiendo que sea así de forma lateral. Y aquí, ópale, ópale, perfecto. Mira, listo. Y en general, estas cosas verdes, yo la verdad no le he encontrado dificultad. Creo que te baja vida o no sé, pero a mí no me pasa nada. Creo que sí te baja vida. Mira, aquí rapidito, te acomodas y en lo que empieza a avanzar, pum, empiezas a avanzar tú también, ¿ok? Continuamos por este lado. Tomamos el refresco. Esta es una de mis partes favoritas, pero también una de las partes más complejas. Este, porque tienes que tener mucho cuidado de no tocar el láser. Ok, pum, pum. Te recomiendo 100% que saltes de a partir del punto de las rayitas verdes. Y si tienes que detenerte, pues te detienes. No, no hay de otra. Ahora, porque las primeras veces que yo lo empecé a pasar, este, este, bueno, pues me caía y me chocaba mucho con el láser. Así que, pues te recomiendo que si tienes que tomarte tu tiempo para pasártelo, pues lo hagas. Lo hagas, no te lo quieras brincar todo de una, porque sí, vas a estar perdiendo muchísimas veces. Y bueno, ese es el único consejo que tengo para ti. Vamos a continuar por aquí. Corre, 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 viejo, corre. Vamos, 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 vamos. Aquí, ¿hasta dónde vamos a llegar? Puro túnel, eh. Puro túnel. Me ha tocado puro túnel. Ha tocado. Aquí, rapidito, te pones a romper la ventana. No importa cuál, pero siempre y cuando sea una de las primeritas que te encuentres. Ok, aquí, perfecto. Vámonos, vámonos. Aquí, el policía va a querer dar lata. Tú te vas por este lado. Y entre más rápido llegues a una orilla para darle la vuelta, Mira, tómala. En la parte de la derecha era lo más fácil. Y aquí vas a llegar para encontrar la llave. Ahora, en el modo sencillo no están los láseres. Aquí sí están. Te recomiendo que mejor rodies y tengas que pasar por algún láser. No pasa nada. O, si a ti tú lo prefieres, le haces así como yo. Simplemente te regresas por donde llegaste y saltando avanzas un poquito más, mira. Pero no nos vamos a salvar de este pequeño láser. Rapidito. Desbloqueamos esto y ya está. Mira, aquí va a haber una pequeña puerta. Ojo con esto. Abrimos el interruptor. Se va a abrir la puerta. Listo. Vámonos. Vámonos. Corre, 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 corre. Ojo aquí, ojo aquí. Listo con eso. Otra vez. Brincamos, brincamos para avanzar lo más rápido posible. Porque este túnel está largo, ¿eh? Está largo. ¿Quién se habrá dado el tiempo para excavar este túnel? No tengo idea. Vamos, 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 vamos. Ojo aquí con estos picos. Porque yo la primera vez que lo jugué, pum, me morí aquí. Ojo aquí, ojo aquí. Me lo paso así. Listo. Va a haber una palanca a la izquierda, una palanca a la derecha. ¡Oh, my God! Mira, mira. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Te tratas de hacer las cosas rápidos y rápidamente te mueres. No hay que hacerse el chulo acá. Hazlo todo con tu tiempo porque te va a pasar como a mí. Que aquí, en realidad, creo que me va a ayudar, ¿eh? Me va a ayudar porque ya me puso de este lado. Perfecto. No sé si te ayuda tanto, pero mira, ahí está. Listo. Aquí, ¿cómo le hago yo para pasarlo? Yo no sé de otra forma. Yo simplemente me pego aquí a la cabeza y me paso por aquí. No sé si existe otra forma, ¿eh? La verdad. Yo así me paso y así le voy a seguir haciendo. Vamos, vamos, vamos. Ojo, ojo, ojo. Ojo aquí. Oh, eso. Vamos. Hay que ser habilidosos. Hay que ser muy habilidosos. Listo. Perfecto. Ahora, los picos. Los picos de la verdad. Corriendo, corriendo. Ahí está, ahí está, ahí está. Corre, 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 corre. Y aquí, te procuro, o sea, yo te recomiendo que no voltees a ningún lado porque yo me caí varias veces que quería voltear a muchos lados. Aquí, ok. Rapidito, rapidito, porque se está cayendo todo. Se está cayendo y tú ni en cuenta. Cuidado con este viejo, pero rapidito vas a llegar aquí a la palanca. La abres y te vas corriendo porque este viejo con moco te va a empezar a seguir. Obviamente eres más rápido que él, pero si todavía saltas vas a ir súper volando. Rapidito, rapidito. Aquí hacia donde nos toca. Creo que ya me toca llegar así, aquí a la cocina. Rápido, vamos por el pollito. El pollito va a ser necesario y empezamos a dispararle. Pau, pau. Ay, listo. El pollito, el pollito. Toma. 50, 40, 30, dos veces más. Una, muere. Listo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Corre, corre, amigo. Corre, amigo. Mira estos lacercitos. Estos lacercitos me gustan mucho porque te los puedes pasar así rapidito, mira. Pum, 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 pum. Ya está. Sin necesidad de ver nada más. Aleja un poquito la cámara si es que te gusta un poquito ver un poquito mejor la perspectiva. Ojo ahí, ojo ahí. Me salió bien, eh. Me salió bien a la primera. Vámonos rapidito. Que quedan... Son 400 segundos los que tengo. Agarramos tabla. Hacemos esto. Hacemos esto. Y soltamos aquí. Agarramos esto aquí. Soltamos. Agarramos. Soltamos. Perfecto. Ya pasamos aquí. Ahí había una palanca. La verdad, yo no sé qué onda con esa palanca. Pero, pues, ya. Con esto se supone que ya llegamos aquí y vamos a enfrentarnos a un robot. Pero es el robot. ¿Y el robot? Hola. ¿El robot? ¿Qué ha pasado? ¿El robot? A ver, 450 segundos tengo. No sé qué ha pasado. No sé si es un bug o qué es lo que sucede. Pero, pero el robot me lo acaban de quitar. ¿No? A ver, si me muero aquí. A lo mejor se desbuguea. No me la creo. Ya también lo intenté con mi perfil secundario. Y ve, aquí estoy otra vez en el patio. Y no aparece ningún robot ni nada. No hay problema. Hasta aquí voy a dejar este speedrun. En otra ocasión, cuando actualicen el juego. Yo creo que voy a tener que terminarlo. Ahora sigue el Miss Happy Toys. Lo que tienen que hacer es rapidísimo empezar la partida. Porque el tiempo empieza a correr en cuanto entran al juego. Aquí les recomiendo que pasen por este lado. O el lado más lejano al juguete ese. Porque rápidamente los va a empezar a seguir. Y aquí le van a ganar algo de tiempo. Mira, ahí está. Como en todos los juegos de Roblox. Si empiezas a saltar. Vas a ir un poco más rápido de lo normal. Un poquitito, casi nada. Te va a ayudar si es que está muy cerca el muñeco de ti. Ahora, si los llega a alcanzar este muñeco. Por lo menos en la versión de terrorífico. Los va a asustar. Y en la versión fácil yo no lo he jugado. Así que, bueno. El que tenga la respuesta, que me diga. Ok. Aquí. Con cuidadito. Ahí está una sierra. Con cuidadito. Pasen por este lado. Y vamos directamente. Ahí está. Ahí está. Me encanta. Me encanta. Y eso que nada más lo he pasado un par de veces. Los obis, al parecer, se me dan algo bien. Ok. Listo. Listo. De una. De una. Cuidado con esa sierra. Esta sierra. Hace rato me sacó un sustito. Porque no sabía que salía. Aquí sale otra sierra. Pero bueno. Si lo haces rápido, no te va a pasar nada. Mira. Aquí es más bombitas. Más bombitas. Perfecto. Uno más. Uno más. Eso. Así es. Así es. Corre, 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 corre. Entre más rápido lo haga, más rápido se va a acabar este video. Bueno. A ver. No quiero que se acabe. Pero también no quiero tardarme la eternidad. Corriendo. Aquí lo que tienes que hacer es conseguir la escalera. Te vas por aquí arriba. Por aquí. Y aquí es un botón para respawnear si es que pierdes. Pero bueno. Yo no lo voy a tocar. Así que. Así que ni modo. Sube, sube, sube. Y salta. Eso. Rapidito, rapidito. Corremos, corremos. El tiempo está corriendo. Tenemos 120 segundos. O no sé cuánto equivalga en minutos. Sí, sí. Esto es lo que me encanta de este juego. Aquí rapidísimo. Pónganse a saltar. Aceleren. Porque si no lo hacen desde el principio, los va a alcanzar el muñecote. Corre, 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 corre. Esta cosa, lo que va a hacer es, lo regresa. Me gusta este, este, este juego, eh. Este modo 2D. Aplica un Mario Bros. o algo así. Más adelante va a haber otro. Pero es como de la parte de arriba. Se me hace más difícil el otro que este. Así que, pónganse atentos. Un salto, otro. Pa, pa, pa. Facilísimo. Aquí, ojo con este nivel. Tienen que esperar un momento para poder llegar aquí. Oh, no puede ser. No lo había intentado de esa forma en la anterior. Yo lo hice de así. Mira, me fui por aquí. Yo creo que sí pude haber ahorrado algo de tiempo si es que llegaba. Es obvio que sí. Porque, mira. Fui a dar la vuelta simplemente para llegar al mismo lugar. Aquí en los cubos Rubik's. Oh, no puede ser, no puede ser. No me lo creo, no me lo creo. Corre, corre, corre. Eso. Eso. Aquí te recomiendo ponerte en esta orilla y hacer esto. Ah, sí. En las orillitas es donde está el mayor beneficio en tiempo para poder avanzar más rápido. Vámonos por el cañón directamente. El cañoncete. Fum. Fum, 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 fum. Listo. Otra vez bombitas. Ojo aquí, ojo aquí, eh. Estas. Tienes que tener un buen pulso. Oh, por Dios. No puedo creerlo. El pulso que no tengo, ese pulso es el que requieres. Ahí está. Perfecto. Y yo diciendo que los obis se me daban bien, eh. Ya he caído como 500 veces. Salto aquí. Oh, no puede ser. Yo normalmente no me caigo. Bueno, entre cada una estamos perdiendo como un segundo. Mira, 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 mira. Normalmente no me caigo. No entiendo. Como que me pongo nervioso a la hora de grabar. Corre, corre. Agarramos esto. Y así es. Perfecto. Listo, listo, listo. Ahora sí, aquí directamente te puedes ir derechito hasta abajo. Listo. Y otro más. Oh, no. No. Me equivoqué de botón. No era ese, no era ese. Era el otro. Oh, oh. Esto se está complicando. Esto se complica. Esto se complica. A ver. Pau. Perfecto. Mira. Oh, oh, oh. No, no, no. Sube, sube, sube. Ah, no. Me caí directamente. Mira, sí puedes aventarte directamente desde aquí. Ya me acordé. Ahí está. Este es el truquito. Ojo aquí. En este es rapidísimo hacer esto. Listo, listo. Eso. Eso. Vamos, 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 vamos. Vamos, esta es la parte más compleja, pero se pasa rápido. No se pasa tan rápido como yo pensé, ¿eh? No se pasa tan rápido. Casi me sale la primera, ¿eh? Casi me sale la primera. Yo esperaba que me saliera. Vamos, vamos, vamos. Creo que vamos a poder ganar algo de tiempo más adelante cuando nos enfrentemos al boss. Listo. Como les dije, yo no seguí ni mis propios consejos. Irte por la orillita. En la orillita es donde ganas el tiempo. Aquí esperamos un poquito en lo que baja este elevador porque va muy lento. Mira, está bastante lento en lugar de que te dejen caer directamente. Aquí tú te avientas y vámonos. Ya vamos a enfrentarnos al juguete gigantesco. Les recomiendo dispararle directamente a las manos sin necesidad de, este, pegarle a la cabeza ni nada. Porque la cabeza no tiene vida. Ojo aquí, ojo aquí, aquí. Vale, 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 vale. Dispararle solo a un brazo primero antes de dispararle a los demás. Ah, 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 ah. Porque te baja muchísima vida, eh. Si te empieza a pegar, empieza a bajar mucha vida. Aquí asegurar los disparos. No como yo que lo estoy fallando a todos. Asegúralos, asegúralos. Pa, 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 pa. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya va por la mitad. Ya va por la mitad. Más de la mitad. Listo, listo. Perfecto. Ya va a morir, ya va a morir. Se acabó esto, se acabó esto. Muere y rápidamente te vienes para este lado. Avanzamos. Ojo aquí, que esto yo pensaba que eran láseres, pero no. Es como una barrita. Tienes que saltar justamente cuando esté en el punto rojo. Aquí, en la línea roja. Pa, pa, pa. Perfecto. En la línea roja, pa, pa. Perfecto. Vámonos. Y esta es la parte más lenta de todo el juego. Aquí ya es la última parte. La recta final. Tienes que correr, correr, correr. No hay un botón para que corras aquí. Vas a tener que alejar la cámara. Conduces. Y acelera. Acelera. Rápido, 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 rápido. Solo aceleras, ¿eh? Solo tienes que ir de derecho, recto o como le conozcas. Y esperar a llegar a las escaleras. Unas escaleras gigantes. Gigantes. Así como lo escuchas. Se va a tardar muchísimo en subir. Mira, esa escalera está gigante. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Espero llegar antes de los... Bueno, aquí yo tengo 500 segundos. Bueno, 470. Espero llegar antes de los 500. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos! ¡Vamos! Los brazos le deben de estar quemando a mi personaje, ¿eh? Porque ha utilizado los brazos para absolutamente todo. Las piernas saltando y ahora subiendo. ¡What the fuck! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Terminé exactamente en 500 segundos! ¡Exactamente en 500 segundos! Mira, aquí está. No me lo creo. Si no me hubiera caído esas veces, yo creo que hubiera alcanzado los 490. O tal vez hasta más rápido. Pero bueno, hasta aquí está este Ovi. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si fue así, regálenme un like y suscríbanse para tener más contenido de Roblox. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!